Hola gatos bienvenidos a carnage final una campaña medianamente larga y medianamente corta que encontré en la workshop y lo jugué hace tiempo, ahora voy a probarlo con mis 280 mods que le cambia un poco más la dificultad no en el daño de zombies etcétera sino que ya es más complicado pasarla recuerda que todos los mods que verás en la siguiente campaña se encuentran en el link del vídeo hay un link en la cual podrás encontrar todo tipo de mods skin scripts armas todo 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 están ahí y hay otro link donde están todas las mapas que vivo jugando hasta el momento en esta oportunidad estamos en carnage voy a actualizarlo y pronto jugaremos más mapas si quieres que juegue un mapa que tú conoces y no están en el drive que está en el link del vídeo escríbelo pues escribo en los comentarios del vídeo y dale gato juega esta campaña y pronto lo lo jugaré con el modo hardcore que tengo acá activo todo, activo mensajes, alertas, quiero agradecer a todos los gatos que me han japeado la semana pasada si señor así que let's go no prendo cámara porque estoy cansado estoy cansado jefe donde hay armas recargando hay armas recargando en serio no me dejaron armas otra vez vamos para nada no eso es un zumbi eso es una locura granja vale en 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 el en lo en bueno Bueno, un botiquín. ¡Monotops! Ven, Zoe. Hay un botiquín aquí. Gracias. Muy bien. ¡Joder! ¡Deprisa! ¡Zoey, llegan! Zoe, gracias a él. ¡Ah, joder! ¿Tank? ¿Seguro? ¡Recargando! ¡Recargando! ¡Witch! ¡Esa luz! Hay un tank. ¡Pero! ¡Acá peleamos! ¡Movió, movió! ¡Recargando! Bueno. ¡Le di! ¡Guau, joder! Te daré un remiendo. Bueno, ¿por qué te ayudó? No ha salido demasiado bien. Nada, nada por aquí, nada por allá. No, Valentina me está pasando scripts o mods. Os voy a ver a ver de qué trata. Un rifle de asalto. ¡No, no! ¡No, no! ¡No! 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 Si hubiese habido escopetas, la matábamos. ¡No, demonios! ¡Gracias! ¡Te devuelvo! ¡Unas píldoras! ¡Creo que me he roto algo! Bueno, no sé si sepan, pero ya puedo usar melee y pistola al mismo tiempo. Nada mejor que mi pistola. Mi... 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 Mi pistola. ¿De qué hablo? Mi... Mi... Mi lampa feliz. Recarga. 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 ¡Ah! ¡Me siento tan mal! ¡Me está aplastando! Recargando. Recargando. ¡No lo logra ahí! ¡Ahí! ¡Gracias! ¡Vuelvo a tierra! ¡Creo que la he cajado! ¡No lo logra! ¡Vuelvo a... ¡No lo logra! ¡Cargando! Ahí... ¡No voy! ¡Por fin! ¡ letra! ¡Ugleme! ¡Sigamos! ¡Corred! ¡Mugio todos ya! ¡Cargando! ¡Al respecto! ¡Aquí hay un monotón! ¡Gracias! ¡Bien! Les recuerdo que se pueden suscribirse Sí, gracias Pueden suscribirse tanto en GT, Twitch, Trouble En donde estén viendo este mensaje Soy Optimus Prime Y este es un mensaje Para todos los suscriptores del gato Sigo rápido 12 minutos Bueno, 7 Estoy bien Sí, creo que es mi culpa Tuve delante ¡Recargando! Oh, es terrible Es mío Esta arma se va Pero no importa ¡Hay armas! Por si acaso llevo escopeta Porque puede que aparezcan witches ¡Es una smoker! ¡Es una carga! ¡Toma! ¡Muchas gracias! ¡Maya! ¡Atención! ¡¡Mia! ¡Recargando! ¡Guay! ¡Hijo de casa aquí! ¡Aquí hay armas! ¡Toma! ¡Estoy recargando! No, señor Gracias, mil Lo he jugado con más guardas Este mapa La defensa alta médica del capítulo. ¿Cierto? Unos. ¡Muerto! ¡Recargando! ¡Recargando! Esta parte sí me acuerdo. ¿Quién me empuja? ¡Mierda, mierda! Esta parte sí me acuerdo. Vamos, hay que levantarse. Esa casa y la witch sí me acuerdo. Es igual que la otra vez. ¡Mierda, mierda! ¡Mierda, mierda! ¡Mierda, mierda! ¡Recargando! ¡Mierda, mierda! ¡Recarga! Creo que ya me acordé el final ya. Es como que un búnker. ¿Es un tank? ¡Granadas! Lo mío es tuyo, tío. Estoy hecha un asco. ¡Bil! ¡Cuto! ¡No! ¡Mierda, mierda! ¡Mierda, mierda! Si caigo otra vez, se acabó. Cargando. ¡Arte! ¡Luis! ¡Uy! ¡Cuidado! Gracias, te debo. ¡Muerto! Nada más cuerdo tanto. ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Recargando! ¡Recarga! ¡Pum! ¡La puta! ¿Se queda ahí? ¿No pasa nada? Aprovecha el bug. ¡Oh, no! ¡Mira, mira! ¡Mira él! ¡Armas! ¡Granada! ¡Por mí bien! ¡Zowie! Dos, dos... ¡Ojito! ¡Recarga! ¡Tienes esto! Tío, toma esto. ¡Recarga! ¡Resortando! ¡Granos! ¡Armas a punto! ¡Auch! ¡Me quiero, hermano! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí, gracias! ¡No! ¡No! ¡Un lado! ¡Joder! ¡Mira! ¡Mira dónde disparas! ¡De verdad es... ¡Ruber! ¡Ya! ¡A ver! ¡Estoy llegando! ¡Botequin! ¡Bien! ¡Gracias revivientos! ¡Bua! No suscriban, no suscraban... ¿Cómo se llama el sonido de la witch? Yo era demasiado terrorífico... En la descripción del stream, del vídeo que voy a publicar... Ahí está. Se llama... No me acuerdo. Ja ja ja. no me acuerdo pero pongo ahí de más buscador de palabras witch debe ser witch sound, crying witch o algo de witch si caigo seguir sin mí bueno no mejor salvarme con cuidado hay escopeta recarga oigo una witch recarga recarga no fe no no perdamos la calma what the fuck vamos voy a avanzar dios mio joder muerto muy bien recargando smoker smoker jockey jockey le di charger recarga recargando muy bien vamos a acordar a esta campaña a haunted forest muerto un trabajo impecable limpia y da esplendor armas 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 munición pruebe la kadefa lo tengo que una ametralladora vigilemos lo siento muchacho esto lo dejo acá y super de carga cuerpo a tierra por se acaso ho hunter hunter limpio perfecto el tank ni de coña muerto alto bus gato, se pasó otro mod, traboso tu mod, se llama Small FPC, ah si lo vi, pero no es compatible, ya tenía otro similar gato vs angel, battle shots ah, me acuerdo esta parte, creo que acá hay un tank, si, ves granada ok, la witch se levanta que raro que le aparezcan zombies jajajaja 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 no se porque, pero vamos a correr a Black Mesa mucho de esta campaña no se jaja cuerpo a tierra me encargaste pero que funcionaba aguanta ui no no es para tanto recarga ¿Divertís? ¡Guau, joder! ¡Recargando! ¡Armas! ¡No, no, no, no! ¡Mierda! ¡Recarga! ¡Vamos! ¡Venid! ¿Sabes? ¡Lo tengo! ¡La Rayman! ¡De ti! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Recargando! ¡Sí! ¡Ya me acordé! Por arriba ¡Eh, tío! ¡Esto huele! ¡De alguna manera se sube! ¡Recargando! ¡No creo que aguante mucho más! Creo que por acá ¡Deja de hacer eso! ¡La Witch no aguantará quieta mucho más! ¡Mierda! ¡Apa! ¡Para ya! ¡Zowie! ¡Esto vuelve a morir! ¡Vamos! ¡Munición! ¡Me estoy curando! ¡Joder! ¡Me duele todo! ¡Cuerpo a tierra! ¡Espera! ¡Voy a curarme! ¡Negativo! ¡Mutación de Arralims! ¿De qué trata? ¡Bill! ¡Mauka! ¡Muertos! ¡Bien hecho! ¡No! ¡Muertos! ¡Más perdidos! ¡Ah! ¡Ya me acordé! ¡Acá había un buff creo! ¡Es acá! ¡Es acá! ¡Acá es! ¡Acá es! ¡Tengo que esperar que se abra esto! ¡Muertos! Creo que apareció un tank ¡Vamos a hacer! ¡Sí! ¡Gracias! ¡Recarga! ¡De fábula! ¡Ah! ¡Aca te había invitado Julio pucha! Hace rato pero no respondiste y entró la gente ¡Ves! ¡Vamos a dos puertas! ¡Ya recuerdo por partes esta campaña! ¡Pues es buena! ¡Un refugio! ¡No seas capullo! ¡No sé si esta puerta se buggeaba o no! ¡Fijaos! ¡Mira esto! ¡Aca se lo vi! ¡Me machaca! ¡No! Creo que se buggeaba ¡No! ¡Tengo que esperar! ¡No! ¡No se activó nada! O sea, activó algo ¡Así! ¡No! 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 ¡No siento tanto! ¡Esto! ¡Tú mierda! ¡Genial! ¡Por fin! ¡Bien! ¡Un botiquín! ¡Venga! ¡Munición! ¡Me cojo! ¡Bien! ¡Oh! ¡Cojo un botiquín! ¡Nice! ¡Ese fondo de pantalla también lo pueden encontrar en la descripción del video! ¡En el link de la descripción del video! ¡Hola Juan Carlos! ¡Qué tal! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido a The Django! Bueno, estamos jugando Carnage Final La versión Ford Leforted 1 Con las personajes de la 1 Algo que no he visto en toda la campaña Es Magnum Creo que es más difícil encontrar Magnum O simplemente el mapa no nos quiere Los de la oficina se reían cuando iba al campo de tiro a la hora de comer ¿A que ya no parece tan divertido? Me servirán Tú delante No, bueno, me robaron slots ¿Ah, sí? ¿No estás acá? Ahí estás Lo dudo Tan, 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 tan ¡Ah, sí! ¡A pelear! ¡Ah, me voy a correr hasta el final! ¡No, no, no! ¡Me mata a Jambi también! ¡No teméis, encima todavía! ¡Ya, ya voy! ¡Necesito un punto de reacción! Ya rescate hasta arriba Acá nos vamos a trincharar Ya vamos a ver Y a rescate ¿Dónde era? Perdón Cogeré todo lo que pueda Por ahí te rescaten Por la radio Sea lo que sea Y acá nos podemos adrenchar Mira Saltando ¡Pum! Y acá Pelemos tranquilamente La radio no está Espera Que te apañe Y la raya Que por ahí está Acá En segundo piso Vale Vale Ok Me voy a mi puesto Ya saben ¡Ya vienen! ¡Muero todos! Acá no hayan ni Dios Bueno, no sé Supongo Yo no he instalado Porque era el único mod Habían dos mods De Zoe compatibles Que pude utilizar Una un poco más descubierta Que la otra Así que decidí La más Tranqui No sabía O sea No es tampoco Que me fijen en eso A mí me pareció bonito Su Polo Y bueno Bravazo Su Su Pantalón O sea ¿Dónde está? Tanque ¡Cuerpo a tierra! ¡Cuerpo a tierra! ¡Ja, ja, ja! ¡Take care! Murió Las cosas ya solo pueden Mejor Lo que yo no me acuerdo Es el rescate No sé si era un helicóptero Una van No sé Sí, solo juego Bueno Bueno Ouch Juego Lefford Juego Heroes of the Strong Y Valorant Nada más Esos otros juegos Los estoy dando Últimamente FRIOR Lo Hola Oh Para mí Oh Ahí está, ya llego. ¿Para qué lo llaman? Me curo. A ver, dímelo también. Si es que son gratis, obviamente, porque yo no compro juegos. Ah, ese es projuegos. Hay una sección en el canal. Por acá. ¿Entró? ¿O qué onda? Ah, bueno. Gol. Bueno, el final, Monse. Final, Monse. Bien, pero bien, Monse. El transcurso, sí, estuvo genial. Tuvo lo suyo. No te cambia la vida, pero sí, estuvo bueno. Por el final... ¿Con esos bugs? Monse. Espera más. Calificación. Bueno, dificultad, normal. Calificación. 7 también. 7. No merece un 6. Merece un 7. Hasta la próxima. Hasta la próxima, amigo y gato. Bye.